Eres el único, eres el gran yo soy, no hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios, la tierra canta, el cielo postrado está, y el universo, miles de ángeles cantan. El alfa, la omega, principio y final, el alto sublime, ¿Quién es? ¿Quién será? Eres el único, Jesús, eres el gran yo soy, No hay como tú, Señor, no hay como tú, mi Dios, escucha. La tierra canta, el cielo postrado está, Y el universo, miles de ángeles cantan. El alfa y omega, principio y final, El alfa, la omega, principio y final, El alto sublime, ¿Quién es? ¿Quién será? El alto sublime, ¿Quién es? ¿Quién es?